Música Sentir felicidad porque como nosotros venimos así cuando nunca nos esperamos que esa película que hicimos saliera en el cine, o sea que estamos alegres. Mucha felicidad de ver que mucha gente vio lo que nosotros hicimos, todo el trabajo que pusimos en la película, todo. Yo me sentí más que todo emocionada porque tuve la oportunidad nuevamente de participar en hacer otros cortometrajes. Y pues la verdad estar en pantalla grande, invitar a mi familia y decirle voy a estar formando parte de un cortometraje y voy a salir en el cine, verdad. Entonces pensó, me llena de mucha emoción y pues la verdad me dejó sus palabras de que me hayan invitado. Bueno yo me sentí muy feliz porque pude expresar lo que sentía. Pues algo, no, no, o sea, muy emocionado por ver lo que hicimos en una pantalla grande como en el cine, a lo mejor lo pudimos ver en la computadora pero en un cine ya es una experiencia muy inolvidable, muy fantástico. Me sentí muy bien porque pudimos experimentar muchas cosas, diferentes proyectos, diferentes metas y pudimos realizar un trabajo en equipo y creo que sería muy bien. Me siento orgulloso de lo que hicimos durante tres semanas a pesar de que tuvimos algunas complicaciones como que uno no vino, otro faltó, otro se fue de viaje, no lo sé. Trabajamos en cosas tan simples como animar o no sé, hacer los escenarios y ese tipo de cosas se convirtió en un proyecto o vaya en un collage de lo que tenemos ahorita en la pantalla grande. Fue una experiencia muy bonita porque aprendes más sobre el cine y el poder ver tu trabajo terminado en una pantalla es muy satisfactoria, muy satisfactoria. Pues bien, me gustó mucho como quedó, sentí que todo el trabajo valió la pena de todas las tres semanas, todas las tres semanas que estuvimos ahí. Pues creo que es una sensación muy hermosa porque te sientes así como si fueras una actriz en parte de todo eso y es una experiencia grande, es una experiencia grandiosa. Pues todo el esfuerzo que hicimos se ve reflejado ahí, tanto tiempo esperando a que saliera la película y ya vimos el producto final de todo. Bueno, para mí me gustó porque, o sea, supe cosas de ellos que, no sé, me daban como que risa y me gustó, todo estuvo padre. Pues fue algo como que muy inesperado, cuando me enteré me quedé así con la cara de wow. Fue el trabajo que de todo se juntó y pues fue muy hermoso. Pues muy padre, aprendes muchas cosas la verdad, aprendes a hacer tomas y todo eso, entonces está muy padre y a la gente lo invito a hacer este tipo de taller. Es la segunda ocasión en este festival del PIC, entonces nos sentimos como muy orgullosos, aparte de que se haga todo aquí en el estado de Nuevo León. Que todo lo del cine, que le den las clases a niños que son de la escuela o más pequeños que a lo mejor no están enterados que existe una carrera de cinematografía o de medios audiovisuales. Por ejemplo, pues en mi caso yo no sabía que existía algo de cine en el futuro, entonces es una gran oportunidad que a los niños que no están enterados de todo eso, que les expliquen y que les den esta gran oportunidad de presentar sus proyectos en la pantalla grande. Muchas gracias porque trabajamos juntos y estuvo muy padre el proyecto que nos tomó en el 2013. Ese proyecto lo hicimos desde el 2013 y ahora ya pasaron dos años y podemos finalmente verlo ya completado y me siento muy feliz porque lo pude ver completo. Pues gracias a las personas que hicieron posible que llevamos nuestro cortometraje y que lo pasaran en un cine. La verdad es una hermosa experiencia y muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, fue un trabajo duro, pero creo que quedó muy bien el entero. Creo que más gente se debería meter a talleres así porque conoce a personas y es muy bonito, hace muchos recuerdos y es cosas que tú dices que cuando sea grande yo quiero recordar esto. Bueno, agradecerle a la maestra Antonia y a Rodrigo, que nos ayudan a liberar a la venta de esta tarde. Pues muchísimas gracias a toda la gente que está al pendiente y que les gusta todo el trabajo que hacen, hay mucho talento en el municipio, en todas partes y pues que padre que exista un festival así como el FIC. Pues sí agradezco de que hayan invitado, de que hayan estado aquí y la verdad nunca me había imaginado de que hacían esto y que vayan a hacer más. Entonces, me pone emocionada también a los demás jóvenes, no sé cómo expresarme para una definición. Para eso es para saber expresarnos en la pantalla grande. Sí. Gracias.